Aquí está, mírenlo bien, se cortó el pelo como María Cristina Iglesias, Armandito. Y aquí te vienen las cinco preguntas que tuvo aquel el otro y el resto de la bolita del mundo estábamos esperando en el puesto número cinco. ¿Qué pasó con los riales de la salud? La respuesta de esto la dieron precisa y exacta los representantes mismos del pueblo chavista que reunidos en la aplaudidora Asamblea Nacional tomaron como escudo el hecho que el presidente Chávez admitió las fallas del sector salud. Los miembros de la Comisión de Finanzas se hicieron los rusos y desecharon por completo la investigación sobre el destino de los 1.3 billones, con B de barbaridad, oye bien, billones de boliarias de los de antes. Creo que nos quedamos cortos, pero bueno. Y al único diputado chavista médico Tirso Silva que se atrevió a investigar el desastre de las ruinas de Mantilla lo mandaron a chit callar en la propia asamblea de Foca bajo la amenaza de salir como corcho de limonada del Partido Único Socialista Pesú. Esta investigación ya no tiene caso. Las focas no preguntarán qué pasó con esa rialamentazón ni quién se quedó con los reales y sabiendo el desastre que estaba pasando la Comisión le siguió pichando plata a Mantilla hasta que lo sustituyeron por otro angelito que ya tiene como plomo en el ala de su administración por el Seguro Social. Así, así, así es como se vela por la salud del pueblo. Por eso es que vamos a votar contra ustedes en el puesto número 4. ¿Qué nuevo trofeo tiene Venezuela? Venezuela es un país campeón. Si no hay, casi no hay un mes en donde no nos ganemos una medalla o un trofeo por alguna cosa. Esta vez mi patria obtuvo la peor calificación del índice latinoamericano de transparencia presupuestaria. Esta información, esta calificación, se efectúa cada dos años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que Venezuela, según esta calificación, es el país menos transparente a la hora de dar una información sobre cómo se desarrolla el proceso del presupuesto en la administración pública. Venezuela, a pesar de que esta constitución manda que la información ha de ser pública del funcionario que se niegue a suministrarla, será penado porque cometería un delito, para nuestra vergüenza, el estudio evidenció que mi patria, Venezuela, desmejora en 11 de 15 variables que se tomen en cuenta para esta medición. O sea, la patria de Bolívar salió raspada en transparencia y cuentas claras. Y también, mi patria salió raspada en los métodos para detectar y corregir las desviaciones de los churupos, que viva el desorden y la impunidad de esta revolución bonita. Y es que aquí no hay quien cargue los hierros, papayito, en el puesto número 3. Date con furia. ¿Cómo se determinan los estados más peligrosos? Esta pregunta deberíamos hacerse la al ministro del Interior. El Alzheimer, perdón, el Alzheimer no. Tarek Alex Zamin. Quien al parecer tiene su propia vara para medir los estados con mayor índice de criminalidad, secuestros, impunidad, vagamundería y pare usted de contar. Pero, no vaya a creer que esta vara es complicada. No, 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 no. Basta que el gobernador sea de la oposición para que el estado que él gobierne sea el más peligroso. A la prueba están sus declaraciones en cuanto a que Miranda, Zulio, Carabobo y Táchira son los estados más peligrosos para este ministro, quien, por cierto, pasó por alto los alarmantes cifras de secuestros en Barina. A los sultanes, mi amor, ni con el pétalo de una rosa. Como tampoco ha visto la cifra de delincuencia en Bolívar. Y ni hablar de la de Oriente. Bueno, allá la gallina con su pepita en el puesto número 2. ¿Existe una ley que sancione a...? Por policamburista. Ajá. Como tú sabes, y no es un secreto para nadie, el superministro, mejor conocido como... No hay un cargo que al presidente se le ocurra crear, que al presidente no se lo otorgue. O sea, tiene más puestos que un autobús de turismo. Por supuesto, con el consentimiento del contralor. Porque lo que es él y la asamblea, por lo visto, el contralor y la asamblea no conocen lo que es la ley de carrera que penaliza a quien ejerza más de un cargo público a la vez. Eso sí, se lo aplican a los maestros o médicos que no son chavistas y necesitan ese otro trabajito para redondear la arepa. O sea, buscarse el resuelve, son castigados por una cosa que se llama cabalgamiento de horario. Ajá. Pero el policamburismo de Diosdado Cabello no es cabalgamiento de horario, no es castigado. Y ahora, adivina, Diosdado quiere cogerse también el Pesú. Pesú cojiente. No te llevo nada. O no, Eliezer Otaiza. Y es que este superministro tiene más suerte que un gato. Donde llega, llega, tumbando y escapando en el puesto número uno. Porque el comandante reculó. ¿Qué habrá querido decir nuestro presidente con la palabra adagio o, como se dice correcto en italiano? Adagio. ¿Lo dirá en sentido del ballet? Donde los ejercicios lentos están destinados al perfeccionamiento y al equilibrio de los bailarines. Si es en este sentido, creo que el presidente perdió el paso con Colombia. Porque Colombia pasó al frente y lo fue a acusar ante el Consejo de Seguridad de la OTAN y en no sé cuántas otras partes lo fue a acusar. Y esos no son ni pasos leves, ni los que ponen música suave. Eso es heavy metal, pero parejo. El de Colombia con Venezuela, por otro lado. Nuestros amigos del sur sí lo interpretaron como un adagio. En el sentido de la sentencia breve y generalmente moral. Cuando le dijeron, no, te viste que no vas al Mercosur. En Mercosur no entran camorreros ni guapos de barrio ni personas pocas serias que tratan temas tan delicados como la seguridad y defensa de una nación. Como si fuera un adagio. Y es que como dice mi colega Julio Balzola, culicardias libre y el apretón fue muy fuerte. Y no fue de mano. Bueno, le dijeron a Chávez, che querido Chávez, vos te duele. Nada más cuando respiro. Bueno, ya que el presidente, además de creerse la reencarnación de Bolívar, ha dicho más de una oportunidad que él es el Estado. Y que sin duda Venezuela se vendría abajo sin él. Pues bien, señor presidente, le regalo esto, le refresco la memoria con este pensamiento para que entienda que usted no ha terminado de comprender a nuestro libertador. Dice, si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, este Estado no debería existir. Y al fin, no existiría. Simón Bolívar, chau pescado, hasta mañana. Te invito a que todos los días hayan diferido a la bicha a través de la dirección del observador. .rctv.net No voy a escuchar mi programa, La Bicha y la Cuayma, con mi hermanita Eréndira hoy a las 11 de la mañana a través de la emisora que no tiene bozal de arepa, RCR 750M. Recuerda sintetizar, quédate pegado después de este programa de 11 a 12 a la maravillosa Marietta Santana que viene con un programa insólito. ¡Estás empichado!